Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre el malecón de Santo Domingo. La historia de la popular avenida de la capital dominicana es el tema central de páginas de nuestra historia. Los restos del día. La novela del escritor inglés, premio Nobel de Literatura, Kashuo Ishiguro, es comentada en páginas revueltas. Y un reportaje especial sobre la inmigración de los cocolos en San Pedro de Macorís. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, por CDN Canal 37.